Y otra vez Especialmente para el copista checo Hasta Oxford, California Y su producción es ¡Eso es! ¡Un saludo! Para todos los camaradas De Río Rijón Santa Cruz Y San Juan Pilla ¡Eso, paisano! Y de parte de mi carnal checo Para los saludos Para Chenchito Díaz Para Nieto Salazar Para Tadeo Perea Felipe Maldonado Para el Perreño de Oaxaca Y Luis González ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!